¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el Ingeniero Lazo, estamos en un vídeo más. Miren, estamos aquí en Soluciones en Ingeniería Euclides y hoy, ¿quiénes creen que nos visitaron? Todos los moldes, bueno no todos, algunos, pasé lista y faltaron algunos modelos pero tenemos todos los moldes para concreto estampado obviamente marca Shaft, recuerden que estos moldes los fabricamos miren ahí está Kiko, el gato, ahorita este se los voy a mostrar más detalladamente uno a uno y pues bueno, no se diga más, comenzamos este vídeo Miren amigos, como se los dije, nos visitaron todos los moldes hasta Kiko está sorprendido, miren, todos, todos los moldecitos bueno, casi todos, faltaron algunos, también los vamos a mencionar y los vamos a estar mostrando también, recuerden que todos estos moldes los mandamos diariamente a toda la república por FedEx DHL por si alguno está interesado, pues puede mandar un inbox y bueno, vamos a hacer un review de todos este, va a ser un vídeo poquito largo a lo mejor está poquito tedioso y diferente al formato habitual pero vamos a tratar de verlos detalladamente me gustaría comenzar, vamos a ver por, pues bueno, de este lado nos vamos a ir de derecha a izquierda ya prendí las luces, está un poco oscuro pero bueno, miren, comenzamos por este este molde es nuestro molde piedra chica acomodada en material profesional cómo identifican los moldes profesionales pues por el color son de color verde si los ven que son de diferentes tonalidades es porque el color es nada más el pigmento que se le pone al poliuretano con el que son fabricados estos moldes son mucho más pesados y son más flexibles a diferencia de los moldes económicos que son más ligeros ahorita los voy a poner en la báscula para que vean entonces ese es el molde piedra chica que otra cosa importante mide 75 centímetros por 75 centímetros de punta a punta no me sé las medidas de todos pero los vamos a medir para que el video sea lo más, más, este didáctico posible y ustedes puedan ver los moldes para concreto ok entonces recuerden molde piedra chica ahora nos vamos a este que es uno de los favoritos este sí lo tenemos en ambos materiales es nuestro molde sangre de pichón y este modelo este es de los más queridos es una piedra hexagonal que si se fijan tiene este seis piedras casi son como unas patitas unos piecitos de gato chiquitos y al centro tiene una es una una piedra mayor es un molde que gusta bastante de hecho lo tenemos ahí estampado miren voy a tratar de que la toma no se mueva mucho para que no se me marie miren ahí está ese sangre pichón con un color endurecedor ya después mostraremos también los colores verdad en material económico que es el material negro son moldes semi rígidos miren pero no están tan rígidos tampoco son semi los otros son mucho más flexibles y más pesados y la resina pues es mucho de mucho mayor calidad ambas son buena calidad no crean que son mala calidad pero mira vean la diferencia esta es la gran gran diferencia estos moldes pues trabajas igual pero sinceramente pues los profesionales pues si te dedicas a la construcción pues métele las herramientas profesionales tienen su lado de embonar y ahí van armando como el rompecabezas verdad entonces sangre pichón material económico y sangre pichón material profesional dimensiones 75 por 75 de punta a punta ahora nos vamos con mi favorito uno de mis favoritos de hecho lo tenemos estampado aquí afuera ahorita lo voy a mostrar perdón estoy moviendo mucho la toma déjenme agarro un poquito mejor el celular ahí está nuestro molde piedra en flor al igual lo tenemos en el material económico que se los está se los mostré ahorita el otro se fijan son más más rígidos un poquito más rígidos y nuestro material pues profesional como se ven son mucho más flexibles al igual que los otros este es nuestro molde piedra en flor en pues ahora sí que en mi en mi opinión es uno de mis favoritos porque siempre ha sido el primero que que lanzamos para todo se los voy a mostrar lo tenemos estampado aquí afuera miren perdón no quiero que se me vayan a marear entonces está un poquito sucio de hecho el fin de semana los domingos vamos a hacer video de mantenimiento de casa y miren este es nuestro molde piedra en flor estampado vean que bonito queda a mi es es mi favorito bueno entonces continuamos con los modelos vean son muchísimos el video va a estar larguito pero ya quería hacerlo para mostrarle los moldes y que los vieran pues todos juntos no que es lo lo más importante ahora nos vamos estos son los moldes hexagonales permítanme para que no se mueva tanto la toma estos son nuestros moldes hexagonales se va a agregar ya ya lo tenemos en producción nuestro molde piedra de río también va a ser hexagonal y lo vamos a estar mostrando voy a mostrar los que son de un relieve más ligero pero dan un efecto bastante moderno que son los cantera 8910 y 8911 incluso estos moldes ustedes pueden estamparlos juntos y no pasa nada porque la diferencia es mínima se fijan son lajas modernas con un relieve ligero que quedan dan un efecto muy muy padre de lajas sobrepuestas un efecto muy muy moderno los tenemos también en ambos materiales estos estos dos porque no todos los moldes los tenemos en económicos y profesionales hay algunos moldes que por el diseño no se permite trabajarlo en material económico ya sea por la profundidad o por pues por diferentes cuestiones entonces aquí tenemos el molde cantera 8910 se fijan material económico semi rígido muy muy buenos los hemos usado en cientos de metros aguantan bastante preguntan que cuántos años aguantan los moldes pues bastantes años muchos muchos años aguantan bien el uso nosotros los tenemos también a la renta a toda la gente de Guadalajara si necesita rentar los moldes mándenme un mensaje para decirles cómo le pueden hacer y este entonces aguantan mucho y miren aquí está el material profesional si lo ven un poquito más clarito es porque lo que le da pigmento es nada más el pues el color que se le pone nuestro color que es el el verde pero pues no eso no les afecta nada verdad está en material profesional y este es el cantera 8910 que la única diferencia que tiene es que tiene pues ese cuadro al centro divide digamos se divide en esa línea más por eso les digo que se pueden estampar juntos de hecho ya los he estampado juntos en videos que los pueden estar viendo miren también en material este profesional cantera 8911 igual flexibles y semi rígidos cantera 8911 también miren y estos moldes caben lo que les decía no son de un relieve muy pronunciado son de un relieve ligero lo cual pues los hace especiales para áreas donde sean que este caminatas largas peatonales que no se que no se vayan hundir los sacones verdad si se fijan es un relieve de unos 3 milímetros a diferencia pues de un relieve de unos 6 7 milímetros entonces continuamos vamos a pasar ahora a una de las grandes favoritas que son las texturas de rocas ah perdón me voy a regresar poquito estos moldes cabe mencionar son de 61 centímetros por 61 centímetros verdad esos moldes cuadrados ahora si breve inciso nos vamos a las texturas de roca tenemos la favorita de todos la roca textura de roca como sabemos que es textura de roca porque tiene las venas esas venas son este típicas de las texturas es una roca muy muy marcada ahorita la vamos a medir para que vean cuánto cuánto es lo que miden y también la rocayosa que es una roca un poquito menos menos marcada dejen hablo para que traigan la cinta bro te traes la cinta porfa bro te traes la cinta la larga la grande es que necesito medir las rocas entonces perdón es que necesitamos la cinta para ahorita decirles la medida pero son nuestros moldes más más grandes son los más fáciles de estampar por su forma irregular no necesitan llevar ninguna secuencia y pues también la tenemos en material económico una roquita un poco más chica pero también bastante bastante jugosa mide aproximadamente unos 75 por 75 en material rígido y pues esta es obviamente material pues flexible que son molde de cajón si se van a dedicar a los pisos de concreto estampado necesitan tener sus rocas ahora ahorita vamos a medir las rocas en lo que conseguimos una cinta ahora nos vamos a otros moldes que son los de efecto ladrillos aquí tengo unos cuantos tenemos el ladrillo a sobra es este molde que también ahorita les vamos a decir la medida porque no me la sé este solo por el tamaño y por el que tiene un ensamble déjenme acomodo aquí solamente lo tenemos en material profesional de hecho lo tenemos estampado ahí perdón miren vean que bien bien queda este ahí la hicimos en un color este hierbabuena tenemos los videos de como hicimos todas estas piedras por si alguien los quiere checar en el canal este le pusimos color hierbabuena pues buscando un efecto un poco locochón verdad entonces este es nuestro molde ladrillo a soga también es un molde de los mucho más grandecitos que tenemos y después uno de los favoritos también ladrillo acomodado también ahorita les vamos a decir las dimensiones si se fijan este también lo tenemos en material económico y material profesional y pues igual lo mismo que les decimos el profesional es un material mucho más flexible estos moldes otra cosa importante que no les he dicho son moldes que no tienen agarraderas mucha gente me pregunta oye porque no tiene agarraderas al momento de estampar los moldes con agarraderas suelen debilitarse de atrás las resinas y pues obviamente les duran muchísimo menos entonces por ende se optó por hacerlos sin agarraderas porque la duración es mucho mayor este es el molde ladrillo acomodado económico no es tan rígido porque también los moldes mientras más largos son un poco más flexibles si se fijan no son tan rígidos pero es recomendable estos no doblarlos tanto pero no quiere decir que se rompan tampoco estos son las cenefas cenefa ladrillo las tenemos también en ambas calidades profesional y económica esta si no mal recuerdo mide 80 o un metro ahorita la vamos a medir todos les digo no tienen todas las medidas si se fijan la económica también tiene flexibilidad y la profesional también este bueno vamos a pasar ahora a a las cenefas otras cenefas que son las de piedra de río perdón es que me está diciendo producción que no hay cinta para medir pero no se apuren más o menos les vamos a decir con este vamos a decírselos más o menos un tanto tomo todas las medidas de todos los moldes están en las fotos descripciones se las voy a dejar si tienen duda de algún en específico déjenmelo en los comentarios porque si no el video va a ser de dos horas verdad ya vamos por 13 minutos con 23 entonces voy a tratar de hacerlo un poquito más rápido lo que si me acuerdo es que estas son de un metro de largo es que son tantos moldes que no te puedes saber todas las medidas un metro de largo aproximadamente son nuestras cenefas piedra de río están padrísimas estas me gustan muchísimo quedan bastante bastante bien en las orillas y más ahora que ya vamos a tener el molde piedra de río entonces quiero hacer piedras para hacer esta combinación y ver que tal nos da el efecto en ambas calidades lo tenemos tanto en material profesional como en económico y pues este de cajón para los que hacen calles yo creo que ya muchos lo tienen muchos lo conocen el molde rampa el molde rampa este va en las rampas donde es el acceso para las sillas de ruedas y pues este solamente lo tenemos en material profesional pues debido al relieve que tiene verdad la figura por sí mismo ahora nos vamos con este granito que nomás lo tenemos por lo pronto en material económico ahorita están agotados los profesionales que es una lajita de 5 por 5 centímetros escalonadita queda bastante bien no tengo ninguna muestra aquí este pero también hemos hecho videos de esta piedra este mi molde uno de mis favoritos también el adoquin windsor vean este adoquinado me voy a acercar para que lo vean vean que viene hechecitos están los moldes que se fijan tienen su textura interna y al momento de estampar vean como quedan en el concreto o sea vean esta imagen este molde fue el que pusimos en la banqueta que demolimos la banqueta grande que le ayudamos a los clientes a reparar me gusta bastante es el modelo adoquin windsor que queda bastante bastante padre ahora nos vamos por estos que este estamos haciendo un molde duela que como dirían van a flipar tíos pero tenemos estos tablones perdón se me acabó la la saliva de tanto hablar tenemos estos tablones tablón marino se conoce vean me voy a acercar para que vean la textura vean es una textura muy muy padre de unas vetas de madera tenemos el tablón grande meriano y el chiquito para hacer detallitos esto solamente en material profesional debido a también lo detallado de las duelas miren fíjense duela madera negro desmoldante gris desmoldante este como se llama sellador base agua para darle el efecto simplemente de húmedo y miren este es el molde abanico un molde que también me gusta muchísimo si se fijan todos los moldes tienen su textura interna este mide si no mal recuerdo 1.10 de punta a punta y 64 centímetros así también en ambos materiales este por el tamaño en cualquier resina es más más flexible pero pues ya les dije si van a comprar pues cómprense los profesionales si son particulares van a usar solo una vez cómprense económicos y revéndanlos yo les ayudo a revenderlos no hay ningún problema esos son los el profesional verdad queda que quedan bastante padres miren ahí tenemos esta piedra abanico que hicimos abanico europeo que también gusta bastante fíjense ya que se acabamos vamos por los 17 minutos da like si llegaste a los 17 minutos sin cortar el video y tal vez te demos algún regalo a ver ahora este molde favorito de todos cerró el año que todo mundo lo quería modelo petatillo material económico profesional vean que bonito es un molde que se puede estampar así a 90 como quieran y ahí tenemos la piedrita atrás en color toronjita que ya vean lo estampadito vean que padre queda es un molde que se pone muy muy de moda sobre todo para aquellos que hacen calle ahora nos vamos a otros de los favoritos el piedra laja oye el reilete no se hizo presente pero lo vamos a estar mostrando este piedra laja mide 61 por 61 igual ambos materiales calidad profesional que los vamos a poner ahora si como a los boxeadores para los que han visto los versus miren los vamos a poner a la báscula este es el profesional producción prende la luz por favor ah prende la luz y la puerta profesional no se alcanza a ver vamos a ver si se alcanza a ver 5 kilos con 300 gramos es lo que pesa para que vean ahora nos vamos económico económico desde que lo levante 2 kilos 70 entonces si se fijan hay diferencia en peso entonces si tienen su diferencia para los que digan a ver pero pues que me conviene verdad entonces ya les dije particulares que los vayan a usar una vez compren económicos ingenieros instaladores compren profesionales obras grandes que tengan que avanzar muchos compren económicos obras grandes que tengan que avanzar mucho haya buen presupuesto compren profesionales verdad nos ajustamos al bolsillo somos fabricantes entonces llámenos comercial ahora nos vamos a los laja 15 por 15 también se ponen bastante de moda para los que hacen calles laja 10 por 10 se usa más para casa habitación un molde muy muy bonito ambas calidades este nomás llegó en económico pero lo tenemos también en profesional es laja 30 por 30 centímetros laja 20 por 20 ya lo vamos a sacar también nos lo han estado pidiendo entonces para finalizar amigos ya vamos por los 20 minutos este video nos vamos por los laja A y laja B que estos son los que le mandamos al ganador del sorteo de moldes estos les recomiendo que los estampen juntos también traslapados el aja A tiene una línea al centro y el aja B la tiene digamos a un tercio me estoy quedando sin voz sin voz perdón este básicamente déjenme hago para acá para que vean la perspectiva de todos los moldes básicamente estos son los moldes que se tienen de línea faltan muchos modelos falta por ejemplo no nos trajeron el no nos trajimos el el calendario porque están ahorita muy 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 saturados porque pues obviamente todo esto se los estamos mandando esto nomás son obviamente tenemos muchísimo en stock este los estamos mandando para ustedes y faltan algunos modelos por mostrar no hubieran cabido todos y más los que faltan todavía que vamos a seguir sacando así que si viste un modelo que te gustó deja un comentario recuerda que vamos a hacer otro sorteo yo creo que para mi cumpleaños para abril verdad vamos a hacer otro sorteo de otros tres moldes para que estén pendientes y bueno pues no se diga más te dejo con una tomita de todos los moldes me despido soy el ingeniero Lazo que sigas teniendo una excelente semana que estés muy bien hasta la próxima adiós